¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo paso por aquí para darles las gracias por todo ese cariño, por todo ese amor, por todas esas felicitaciones de cumpleaños que he recibido todos estos días. Les agradezco muchísimo, estoy muy contenta y muy afortunada de tener todas estas personas que piensan en mí, que se acordaron de mi cumpleaños. Les mando un beso enorme, muchísimas gracias. Y de paso, ¿qué va a hacerle la cuña a mi hermana? Porque mi hermana está vendiendo unas empanadas que son para chuparse los dedos. Hay empanadas de pollo, de carne molida, de carne mechada, hay empanadas de queso. Yo me comí la de queso porque yo soy un ratón y me fascina el queso. Así que yo me comí la de queso que está divina, o sea, deliciosa. Tienes que probarla, se llama Rico Ya. Ahí les dejo el dato, porque en estos tiempos que uno no puede ni salir o salir muy poquito, son tremenda opción para comer, porque uno se aburre de preparar siempre lo mismo. Entonces, bueno, ahí les dejo el dato, que son unas empanadas deliciosas, riquísimas, que te las entregan a domicilio y son ricas y ya. Eso es lo mejor, ya. Les mando un beso, los quiero mucho y les agradezco de verdad todo el cariño y todo el apoyo durante todos estos años. La celebración ha sido insuperable. Chau, chau.